Nosotros nos dieron un crédito, el procreario hipotecario, el año pasado, la mayoría, donde el monto que nos dieron no alcanzó para culminar la vivienda para hacerla de manera habitable. Eran dos desembolsos, de los cuales con el último, teóricamente, tendría que estar habitada la vivienda. Bueno, por el desajuste, la inflación que hubo, no pudimos completar esa parte que nos quedó y bueno, la mayoría de la gente está todavía con la casa incompleta. Esto empezó a principios de años, empezó en la provincia de Córdoba y se fue propagando a diversas provincias del país, donde nos comunicamos a través de varias vías Facebook, WhatsApp y Twitter, donde nos ponemos en contacto y bueno, vamos viendo qué tipo de solución podemos darle a esto. ¿Y cuáles serían esas posibles soluciones que ustedes barajaron? La posibilidad sería un crédito complementario, que a partir del año 2014 en adelante ya no se otorgó. El año 2014 para entrar era un plus, donde ustedes solicitaban el crédito, una vez que finalizaban, el banco los comunicaba, les ofrecía ese dinero extra. En el caso nuestro se suspendió, entonces por eso nosotros necesitamos que nos otorguen ese complementario para poder culminar las viviendas, hacerlas de manera habitable. Se supone que con el tercer desembolso las viviendas ya tienen que estar habitables, pero a raíz de la inflación en este caso no es así. Claro, tendrían que estar habitables, pero lamentablemente no. A nosotros, por ejemplo, el año pasado el metro cuadrado sería 440.000, hoy en día el metro cuadrado están otorgando 1.200.000, o sea, es una gran diferencia. Más con los precios de los materiales, el año pasado en la bolsa de cemento estaban 70, 60, hoy en día está 140, 150.000, hay familias que sacaron créditos aparte, pidieron dinero prestado a los familiares, las tarjetas están al rojo vivo, o sea, es una situación bastante desesperante.